Señoras y señores, desde el Centro Municipal de Cultura de nuestra localidad, vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al Ensamble Orquesta Latinoamericana. Gracias por ver el video. 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 En primer lugar, con la primera obra Una obra de un charanguista boliviano Que se llama Fernando Torrico Con esa obra maravillosa que se titula Chuhuayaku En quechua, traducido en español Significa agua clara Bellísima obra Y nosotros le hicimos Si viene una obra únicamente para el charango Le ampliamos a esto que es el ensamble De la orquesta latinoamericana El resto son los más grandecitos del proyecto En segundo lugar, obra de Víctor Salinas Director de un grupo Que marcó muy referente Para todos los que hacen música latinoamericana De nuestro hermano país chileno Víctor Salinas Director del grupo Inti Limani Esa obra que interpretamos Se llama El Mercado Testáquio A continuación, de alguna manera también Como lo hizo este compositor que compuso Esta obra que vamos a hacer De alguna manera nosotros también queremos trascender En aquel momento él trascendió algunas barreras Modificando lo que era el tango tradicional en ese momento Y nosotros tomamos ese desafío que él estuvo Y nosotros doblegamos la apuesta Si se quiere de alguna manera Ya que también lo interpretamos Con estos instrumentos que muchas veces se ven Únicamente con un ritmo que pertenecen Al folclore latinoamericano como Huaynos Como Stinkus, como Zaya Pero nosotros quisimos Quisimos derribar alguna frontera Y pasar y transformar estos instrumentos También melódicos En composiciones de tango Así que de Arthur Piazzolla Libertango ¡Gracias! 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 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A continuación una ubrita un poco más dinámica Y haciendo de alguna manera Continuando con este recorrido De intérpretes de toda Latinoamérica Volvemos digamos de alguna manera Para el lado de Chile Hace un poco tiempo En el medio agosto del año pasado Pudimos participar De un encuentro de jóvenes Un encuentro de artes De música De teatro Y fuimos con 16 jóvenes Que representaron a nuestra localidad de La Marque Y de allí pudimos llenarnos de la música De nuestro hermano país chileno La verdad que tiene intérpretes maravillosos Muy ricas obras Obviamente se nos pegaron algunas Y bueno Y esta noche queremos interpretar también Arreglada por Martín Velasque Si bien es una obra de charango Ampliada Que para que sea un ensamble Se titula Ventolera En la imagen de la casa Y sí Las líneas de la muerte Y se ven todas Las líneas de la muerte Sonia de la muerte pluses Gracias por ver el video. 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 Gracias.